El Economista Televisión Con la inauguración de la exposición Imagen y Diseño en la estación terminal Buenavista del tren suburbano, el Canal 11 celebró sus 57 años de existencia. A través de un recorrido por los gráficos que han dado vida a la identidad de la Televisora Politécnica, así como las campañas de comunicación de sus distintas barras de programación, el público podrá ver la evolución que ha tenido en Imagen el Canal. En 1959, Canal 11, Televisora Pública del Instituto Politécnico Nacional, inició sus transmisiones innovando no solo en el ámbito de la tecnología y los contenidos televisivos, sino también en el rubro del diseño y la imagen. Es por ello que como parte de la celebración de nuestro 57º aniversario, presentamos esta muestra de lo más representativo de las imágenes que el equipo de diseñadores de Canal 11 ha desarrollado para varios programas, series, campañas e identificaciones en distintos momentos y que hoy en día forman parte de la historia de muchos mexicanos. Queremos felicitarlo como espectadores y admiradores que somos del Canal Politécnico, no solo por 57 años de vida, que se dicen fácil pero que son muchos años de producción interesante, sino por mantener una barra televisiva respetuosa de su telespectador, ofreciendo televisión de la más alta calidad en nuestro país y en el mundo de habla hispano. Es un honor tenerla hoy aquí. Por favor, considere ferrocarles urbanos su casa, la Casa Sobre Rieles de Canal 11. La exposición permanecerá en la estación de trenes de Buenavista hasta el próximo 29 de abril. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy. Notimex El Economista Televisión